En este vídeo vamos a ver una de las cosas más difíciles de hacer en CSS, por lo menos desde mi punto de vista, a la hora de diseñar una página web en HTML y CSS. Efectivamente, estoy hablando de hacer una cabecera con su respectivo menú responsive. Ojo, porque claro, es muy fácil hacer una cabecera fija y olvidarnos del tema sin hacerla responsive. Pero, ¿y si lo tenemos que hacer adaptable a cualquier pantalla utilizando HTML y CSS y sin utilizar ninguna librería ni framework? Amigo, ahí la cosa se complica. Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a crear una cabecera responsive para la página web de un restaurante utilizando HTML y CSS solamente. Y además, este es un vídeo de la serie donde explico cómo crear una página web de un restaurante utilizando HTML y CSS desde cero. Te voy a dejar los links en la descripción. Y antes de pasar con el vídeo, te tengo que pedir que le des un buen like al vídeo y que te suscribas si no lo estás. Y ahora vamos a hacer la cabecera para nuestra página web. Vamos al lío. Vamos a empezar muy rápidamente con el HTML. Vamos a hacer el Doctype con el comando HTML 2.5. Le damos al tabulador y, pues como siempre, se nos genera automáticamente. Después aquí, debajo del detail, simplemente tenemos que enlazar nuestra hoja de estilos con el HTML. Si no, todos los estilos que hagamos no van a aparecer. Vamos a guardar y ahora sí vamos directamente al body y vamos a crear el primer elemento en HTML, que va a ser un header con la clase MineHeader. Perfecto. Y dentro del header vamos a hacer un div que va a envolver todos los elementos que hay dentro del header, que se va a llamar HeaderRub. Perfecto. Y dentro de este envoltorio vamos a hacer dos envoltorios más, que uno va a envolver toda la parte del logo y el otro se encargará de envolver toda la parte del menú principal de la cabecera. Entonces vamos a empezar con el envoltorio del logo y le vamos a decir que tenga una clase que se va a llamar WrapLogoHeader. Perfecto. Y dentro de este div vamos a colocar el enlace del logo. Le vamos a decir que tenga una clase que se va a llamar LogoHeader. Vamos a decirle que el enlace sea hacia la página principal y aquí dentro vamos a escribir varias palabras con un par de spans. De acuerdo. Y así luego pues vamos a ir jugando con estos spans. Vale. Vamos a juntarlos. Perfecto. Entonces la parte del logo ya estaría y ahora simplemente faltaría pues el menú de navegación. Vamos a empezar con el envoltorio que se va a llamar WrapNavHeader. Perfecto. Y dentro de este envoltorio vamos a crear un Nav con la clase NavHeader. Y aquí dentro del Nav, ojo, porque esta parte es muy importante. Si no hacemos bien esta parte el menú responsivo no se va ni a abrir ni a contraer, por lo tanto no va a funcionar. Entonces, ojo al dato. Aquí lo que vamos a hacer es colocar un Input tipo Checkbox. Vale. Con un ID que se va a llamar Check. Perfecto. Y debajo del Input vamos a poner un Label con un For de Check también. Dato importante también, el For tiene que tener la misma palabra que el ID, ¿de acuerdo? Si no, no va a funcionar. Entonces, volviendo, vamos a poner una clase también al Label que se va a llamar CheckBTN. Perfecto. Y dentro del Label vamos a colocar el icono que se va a ver en el menú responsivo, ¿de acuerdo? O sea, el típico menú hamburguesa. Para ello vamos a crear un elemento de icono y vamos a colocar el icono que nosotros queramos aquí. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos colocar, pues, una imagen con un icono. Yo en este caso ya tengo preparado un icono en formato SVG. Este icono es de un banco de imágenes que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis porque os voy a dejar todo el código en un enlace de la descripción. Bueno, el enlace al artículo donde vais a encontrar todo el código. Y de ahí podréis sacar el mismo icono, ¿vale? También deciros que este icono, precisamente este icono, es muy fácil de hacer en Illustrator o cualquier programa o aplicación que funcione con vectores, ¿de acuerdo? Es muy fácil hacerlo. Yo no lo hago para ir un poco más rápido. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Vamos a contraer el icono, vamos a guardar y ya estaría casi esto. Ahora, debajo del label vamos a colocar el unOrderList que va a englobar todos los elementos del menú. Vamos a tirar un poquito más para arriba y le vamos a decir que tenga una clase MainMenu. Y dentro del unOrderList vamos a colocar todos los elementos del menú. Esto lo haremos con un link, con la clase MenúItem y dentro de este ítem vamos a colocar un enlace, ¿de acuerdo? Sin ninguna clase en este caso. Entonces le damos al tabulador y ya se nos genera automáticamente. Vamos a colocarle el enlace. Bueno, antes de nada vamos a copiarlo cuatro veces más. Perfecto. Aquí que vaya la sección de nosotros, por ejemplo. Luego aquí a la carta. Un enlace al blog. Y el último enlace en la página de contacto. Perfecto. Para acabar ya este menú, pues simplemente vamos a colocar un pequeño ID y para hacer el botón este que hemos visto al principio. Entonces le vamos a poner un ID que se va a llamar NavMindContact. Perfecto. Y ahora sí que ya solo nos quedaría bajar aquí al header y colocar un div con la clase Hero, que es donde vamos a colocar la imagen de fondo de nuestro Hero, ¿de acuerdo? O sea, la imagen que se va a ver debajo del menú. Y para que el menú pues no se vea ahí solo y sobre todo que no quede cutre, ¿vale? O sea, lo importante es que no quede cutre. Muy bien, la parte de HTML ya estaría. Ahora simplemente tocaría hacer la parte de CSS y finalmente utilizar algunas media queries para hacer el diseño responsive o adaptable, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer el CSS. Muy bien, pues vamos a pasar ya con la hoja de estilos. Primero vamos a hacer unos estilos generales o unos resets, ¿de acuerdo? Para que el navegador no haga cosas raras. Porque dependiendo del navegador, pues siempre pone algún padding o algún margin donde le da la gana. Entonces, para que no nos pase esto, vamos a colocar unos estilos generales. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el selector HTML para decirle que se cargue la fuente de System UI en todo el HTML de la página. Es decir, en toda la página, vamos. Recordar que esto ya lo hemos visto en los anteriores vídeos donde veíamos cómo hacer unas tarjetas para el restaurante, cómo hacer la carta y el menú, ¿de acuerdo? Que por cierto, os voy a dejar todos los enlaces en la descripción, ¿vale? Así que nada, volviendo al body, le vamos a decir que no tenga ningún margin y que no tenga ningún padding. Vale, perfecto. ¿Veis cómo se ha puesto bien ahora? Es porque el navegador a veces pone un padding o un margin donde le da un poco la gana. Y como siempre, vamos a quitar el Text Decoration. Ya sabéis que a mí no me gusta nada el Text Decoration, pero bueno, ahí está. Vamos con el List Style. Esto, bueno, a veces va bien, pero en este caso va a ser que no. Y ahora vamos a hacer el giro muy rápidamente. Vamos a hacer ahora el giro, pues porque me apetece. Entonces, vamos a tirar un poquito más para arriba esto y vamos a trabajar con la única clase del giro. O sea, con el único div que hemos puesto. Y le vamos a decir que tenga un background con una URL. URL, que va a ser la ruta de la carpeta de imágenes y vamos a seleccionar la única imagen que hay. Entonces, guardamos y no se ve absolutamente nada. No pasa nada, es normal. Entonces, aquí le vamos a colocar un background size y le vamos a decir que cubra todo. Y ahora, para que se vea definitivamente, le vamos a marcar el height y le vamos a decir que ocupe toda la pantalla común con 100% de view headpoints. De acuerdo, entonces, sí que es verdad que se muestra de esta manera un poco rara porque el icono de menú es tamaño póster. Ahora, no os preocupéis, vamos a quitarlo en un momento. Pero antes de nada, faltaría centrar la imagen que tenemos de fondo. De acuerdo, entonces, ¿cómo hacemos esto? Le colocamos un center aquí justamente en el background. De acuerdo, no hace falta crear otra propiedad. Vamos a guardar otra vez y como veis, pues ya se ve correctamente. Ahora, de hecho, si lo hacemos grande o pequeño, la imagen siempre va a estar centrada y se va a ver bastante bien. Entonces, vamos a quitar el menú este un momento. Vamos a seleccionar el label y vamos a comentarlo. Perfecto. Ahora nos ha quedado el input y a ver si luego nos acordamos de desmarcarlo. A veces se me ha pasado, pero bueno. Seguro que nos acordamos. Menú header, restaurante. Ahora sí, vamos a pasar a todos los estilos CSS para maquetar el menú. Para que se vea bien en las pantallas de escritorio. Y luego vamos a hacer este mismo menú responsivo. De acuerdo. Entonces, vamos con la primera clase. O mejor dicho, vamos con el primer selector header. Con la clase mineheader. De acuerdo. Y aquí, pues simplemente le vamos a decir que tenga un position fixed para que esté pegado arriba. Que tenga un top de 0. Mejor dicho, para que esté pegado arriba. Un width de 100% para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Y un z-index de 9999. O sea, así no se nos escapa. Vamos a tirar esto un poquito más para arriba. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la clase header wrap. Que es el envoltorio principal que envuelve todo. Vale. Le vamos a decir que tenga un display flex. Y un justify content de space between. Entonces, si os fijáis, aunque no se ve mucho. Ahora, los dos envoltorios. Tanto el logo como el menú. Se desplazan hacia los laterales. Que es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a colocarle un pequeño padding de un rem. Y le vamos a decir que tenga un background color blanco. Perfecto. Y le vamos a decir que tenga un z-index de 999. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el logo. Primero vamos a trabajar con la clase wrap logo header. Que es, digamos, el envoltorio del logo. Le vamos a decir que tenga un display flex. Le vamos a decir que tenga un align items center. Vale. Para que esté centrado junto con el menú. Y ahora, algo muy importante. Le vamos a pasar un flex basis de un 15%. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el logo siempre va a ocupar, pues, una pequeña parte del menú. Para que no haga cosas raras. Vamos. Vamos con el logo. Logo header. Le vamos a decir que tenga un font weight bold. Que tenga una fuente de 1,2 rems. Y que tenga un color de 2,2,2. Perfecto. Tiramos esto un poquito más para arriba. Y ahora vamos a empezar con el otro envoltorio. Con el envoltorio del menú principal. Para ello vamos a empezar con la clase nav header. Y le vamos a decir que tenga un display flex. Un align items center. También como el logo. Y de esta manera, pues, los dos elementos quedarían centrados. Y un width de 100%. Para que ocupe todo el ancho del envoltorio. Ahora vamos a ir con el nav wrap header. Que es el envoltorio principal. Y nos lo habíamos dejado. Y le vamos a decir que tenga un display flex. Y un flex basis. De 50%. Si os fijáis, aún no se muestra correctamente. Porque hasta que no empecemos a maquetar un order list. Que es el elemento final que envuelve el menú. Pues no se va a ver en columna. Por mucho que le pongamos aquí align display flex y todo esto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con el un order list. Con la clase main menu. Y le vamos a decir que tenga un display flex. Le vamos a decir que vaya un poquito más para arriba. Que tenga un width de 100%. Que tenga un z-index de 99%. Y un margin. Y un padding de 0%. Perfecto. Y ahora si os fijáis, ya se muestra correctamente. Más o menos. Simplemente tenemos que añadirle un par de espacios. Y esto quedará perfecto. Vamos a hacer un justify content. También vamos a colocar un space between. Y aquí pues vamos a colocar un font size de 1,1 rems. Si os fijáis, aún está junto. Porque los espacios lo vamos a hacer a través de los elementos. Es decir, a través de los LIs. Pero aún no vamos a ir con los LIs. Faltaría una última cosa que es el ID del último botón. Del último enlace. Vamos a colocar main menu. Y dentro del main menu pues vamos a seleccionar el nav main contact. Para seleccionar el último enlace que va a ser el botón de contacto. Le vamos a decir que tenga un display flex. Vamos a alinear con un padding de 0,5 rem y un rem. Y un background color. Pues el mismo que utilizamos en la página del restaurante. Un amarillo chillón con un color blanco. Perfecto. Y ahora sí pasaríamos a los elementos del menú. Vamos a tirar esto un poquito más para arriba. Vamos a empezar con los ítems del menú. Con la clase menu item. Vamos a decirle que tenga un margin de 0,75 rem y que tenga como siempre un display flex. Si os fijáis le estamos poniendo display flex a todo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora vamos con los enlaces de cada menú. Para ello pues vamos a copiar esta clase. Vamos a borrar esto y le colocaremos el elemento del enlace al final. Y le colocaremos un padding de también 0,5 y un rem. Y ahora ya pues si os fijáis por fin se muestra alineado. ¿Por qué lo he hecho así? Pues bueno, es una manera fácil de hacerlo y también nos va a ayudar para que no haya paddings y margin raros a la hora de hacerlo responsivo. Vamos a colocar un color. D222 que me gusta mucho a mi este color. Y ahora vamos a copiar esto también. Vamos a borrar lo que hay dentro. Y vamos a usar el hoover. Le vamos a decir que todos los elementos del menú cuando les pases el ratón por encima tengan un color amarillo también. De esta manera pues ya se ve bien. Y el último como tenemos el ID que le hemos dicho que tenga un color blanco no le afectaría. ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho a propósito porque si no no se diferenciaría del fondo. Y entonces yo creo que así queda bien y se ve todo perfecto. Vamos a continuar y ojo al dato porque empezamos ya con la parte del menú responsivo. ¿De acuerdo? Aquí hay que poner los cinco sentidos porque sí que es verdad que quizá es más difícil perderse sobre todo para la gente que está empezando. Y bueno, pues vamos a empezar con el icono ToggleMenu. Antes de nada y antes de empezar con el menú responsivo vamos a desmarcar todo el código que teníamos marcado para que no se vea el icono. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver a desmarcar con Ctrl-Shift-A. Guardamos y ya sale el icono en tamaño póster. Y nada, pues vamos a empezar a darle caña al menú responsivo. Lo primero que haremos será trabajar con el icono, con la clase ToggleMenu. Le vamos a decir que tenga un display known y le vamos a decir que tenga un background color blanco. Bueno, esto realmente es un poco redundante pero lo tenemos que hacer. Le vamos a decir que tenga un border known para que no tenga ningún borde y un z-index. Y un z-index de 9999. Ahora vamos a utilizar la misma clase pero vamos a acceder a la imagen. Vamos a acceder directamente al icono. Mira, de hecho vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Y aquí le vamos a decir que accedemos a la imagen. Y ahora pues simplemente le pondríamos un width de 27 píxeles para que no se vea tan grande. Y le colocamos un z-index de 99. Y no se cambia. ¿Por qué no se cambia? Pues seguramente porque no le hemos puesto la clase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar esto. Nos vamos a ir al index.html y efectivamente si vemos aquí el icono no tiene la clase toggleMenu. Nos la hemos dejado. Es normal. Estas cosas suelen pasar sobre todo cuando trabajas pues con una estructura así que tiene bastantes clases y tal. Entonces esto lo vamos a solucionar muy rápido. Le vamos a colocar una clase de toggleMenu. Y cuando guardemos pues ya no se va a mostrar. ¿Por qué no se va a mostrar? Porque le hemos dicho que tenga un displayNone aquí. ¿De acuerdo? Lo que pasa que no nos hemos dado cuenta antes. ¿Vale? Entonces ahora simplemente se vería esto. ¿De acuerdo? Que ahora lo vamos a borrar con un displayNone. Pero bueno, antes quiero que os quede claro lo que hemos hecho aquí. Simplemente hemos trabajado con el icono. Le hemos puesto un displayNone. Y le hemos dicho que tenga un width de 27 píxeles. ¿Vale? Entonces de momento aún no se va a mostrar. Pero luego sí que se va a mostrar cuando utilicemos las media queries. ¿De acuerdo? Entonces no hay que buscarlo porque no va a aparecer. Tiene un displayNone. Y lo que vamos a hacer ahora es borrar también el checkbox este. ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacemos esto? Le colocamos, ponemos un input con la clase check. Bueno, con el id check. Y le decimos que tenga un displayNone. Y ya desaparecerá. ¿De acuerdo? De momento vamos a dejarlo así. Y cuando empecemos con las media queries, pues lo vamos a mostrar. ¿Y cuándo vamos a empezar con las media queries? Pues ya mismo. Bueno, ahora mismo vamos a empezar con las media queries. Entonces ¿Cómo se hace una media query? Pues bueno, realmente vamos a utilizar la misma técnica. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores vídeos. Si os acordáis, simplemente vamos a colocar la palabra media precedida de un arroba. Y aquí le vamos a poner que tenga un Min Width. ¿Vale? De 880 píxeles. Entonces, de esta manera le estamos diciendo que cuando la pantalla sea superior a 880 píxeles, se activen los estilos que vamos a poner ahora. Realmente vamos a poner una cosa muy sencilla para adaptar un poco el envoltorio principal. Vamos a decir que tenga un padding de 0.5 rems y 5 rems. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer al revés. Ahora vamos a trabajar también con un media, pero con un Max Width. ¿De acuerdo? Aquí simplemente le estamos diciendo que cuando la pantalla tenga menos de 768 píxeles, aparezcan o se ejecuten los estilos que vamos a realizar aquí dentro. ¿De acuerdo? Primero vamos a decirle que el header tenga un margin bottom de 4 rems. Para que tenga espacio suficiente. Y ahora pues vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase header wrap. Que le diremos que cuando tenga la pantalla estas medidas, tenga un position fixed y tenga un width de 100%. Que tenga un background color blanco también y un padding de 0. Perfecto. También que tenga un top de 0 y un z index de 9.999. Y además le vamos a decir que tenga una altura de 60 píxeles. Y ahora vamos con la clase wrap logo header. Que va a afectar al logo. Le vamos a decir que tenga un position fixed, que tenga un z index de 999, que tenga un top de 3% y un left de también 3%. Y ahora pues ya se muestra correctamente. Lo que no se muestra correctamente es el menú. Que ahora vamos con ello. Después del wrap logo, vamos a trabajar con el icono de todo el menú. Que si os acordáis, le hemos puesto un display known para que no se viera. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner que tenga un display flex. Y ya se muestra, si os fijáis, en el lateral izquierdo de la pantalla. Y de momento lo vamos a dejar ahí. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el unorder list, con la clase main menu. Y luego también vamos a trabajar con el ID del último enlace, que se llama nav-mine-contact. Perfecto. Vamos a coger estos dos elementos y le vamos a decir que tenga un display known, que tenga un left 0 y que tenga un margin 0 junto con un padding también de 0. Todo 0. Todo reseteado. Perfecto. Entonces, bueno, aquí no se ve de momento, pero ya nos lo hemos quitado de encima. Ahora simplemente tenemos que colocar el icono y luego ya solo quedaría hacer nuestro menú desplegable. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, vamos a tirar esto un poquito más para arriba y vamos a seguir con el UL. En este caso, vamos a decirle que el main menu tenga un position fixed también y un background color blanco. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues de momento no se muestra, pero no te preocupes porque ya faltan solo dos pasos para que lo veas. Entonces, aquí ahora vamos a trabajar con el label con la clase checkbtn que hemos puesto antes. Le diremos que tenga una posición fija. Perfecto. Aquí ya se muestra un poquito así chungo, pero bueno. Le diremos que tenga un right de 3% y un top de 3% también, como hemos hecho con el logo. Entonces, ahora si os fijáis, quedan perfectamente alineados. Y finalmente le colocaremos un z-index de 9.999 para que tampoco se escape. Y ahora, ojo, porque ahora viene la parte fundamental para hacer nuestro menú completamente responsivo. Es decir, vamos a hacer la parte en la que solo utilizando CSS hacemos un menú desplegable. Es decir, que se abre y se contrae clicando el botón o el icono del menú. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, simplemente tenemos que aplicar un pequeño truco en CSS. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a utilizar el ID check. Le vamos a poner que cuando se marque, es decir, cuando esté checked, le colocamos este icono de aquí que nunca me acuerdo cómo se llama y le decimos que afecte a todo el menú, a todo el UL, ¿de acuerdo? O sea, a todo el un order list, que es donde está el menú. Y ahora le decimos que tenga un display flex. Le decimos que tenga un z-index de 9, un flex flow con un column para que se muestre en forma vertical, un align items centrado también y ahora, si os fijáis, pues bueno, poco a poco ya se va mostrando. ¿De acuerdo? Le decimos que tenga un justify content centrado también y le decimos que tenga un hate de 100 view hate points. ¿De acuerdo? Entonces, con esto le estamos diciendo que ocupe toda la pantalla. Y dices, bueno David, pero no ocupa toda la pantalla. ¿Qué está pasando aquí? Calma. Que para ello le tenemos que poner un top de 0. Y magia potagia ya estaría nuestro menú. La parte importante ya está hecha. ¿De acuerdo? O sea, ya estaría hecho y ya tendríamos nuestro menú completamente responsive. Si os fijáis, cada vez que damos en el icono se despliega o se contrae. ¿Vale? O sea, puede estar así todo el día que no fallaría nunca. Es lo bueno que tiene CSS. Que al ser tan simple, pues no falla. Que a lo mejor puede fallar si utilizamos algún framework o empezamos a poner ahí líneas de código de JavaScript y no sé qué. Bueno, o sea. Esto es fácil y para toda la familia. Funciona en todos los navegadores y no falla nunca. ¿Vale? Entonces, por eso a mí me gusta y normalmente lo utilizo en muchas de mis páginas web. Y ahora, si te fijas, cuando la pantalla tiene una medida superior a 768 píxeles, que es la medida de media query que le hemos marcado nosotros, pues se muestra el menú de escritorio. Y cuando tiene una medida inferior a 768 píxeles, se muestra el menú responsivo. ¿De acuerdo? Y me encanta hacer esto. ¿Vale? Entonces, de esta manera tan simple, ya tenemos nuestra cabecera que podemos utilizar para cualquier página web y que vamos a emplear para hacer la página final. La página del restaurante que vamos a hacer en HTML y CSS. Te voy a dejar los links también por aquí, donde vamos a juntar todas las técnicas que hemos visto en los anteriores vídeos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos por fin nuestro menú responsivo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, dale un buen like y suscríbete si no estás suscrito que es completamente gratis de momento. ¿Vale? Ojo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.